Casi ha merecido la pena. ¿Esto es una tienda? Esto es un vendedor ambulante de droga. O sea, a mí que no me fastidies. Estamos en una ciudad que es circular y sin ningún tipo de callejuela. La única similitud a un callejón oscuro. Buenas, quiero comprar material. Y puede que vender también después. Estás hinchando los precios, pero... Una cosa exagerada. A ver, ¿la te has despiadado? Piños de caza. Un poco mejor. Espada... Peor, porque no está cheta. Las armaduras son un poco mejores, pero aún así. No voy a poder comprar gran cosa, ¿eh? Tengo que vender muchas movidas. Pantalones. Las medias son mejor que mi armadura súper pesada por algún motivo de rain. Todo esto me parece muy bien. O sea, las botas de mi tiro lo tienen buena pinta, pero joder si son caras. Un momento, llamada al rayo hipnosis. Estos son todo de Melia. Tenemos que encontrar a Melia eventualmente. Oye, para volver a tener a Melia en el equipo tendremos que hacer la siguiente misión de la historia. No puedo ir a Colonia 6 todavía. Porque no tengo a Melia. La idea sería subir a la gente a la vez. No que se quede con menos nivel por no estar en la partida. O subir de nivel aunque no esté en la party. Aunque no esté en el grupo. Porque no me había planteado esa posibilidad. La gente, si no está en el equipo por algún evento de la historia, sigue subiendo de nivel. O de repente tiene menos nivel que el resto. Comprar luz de estrellas. Aunque no tenga todavía el personaje. Ea. Pero lo importante es que voy a tener que vender objetos antiguos. A ver si aún puedo hacer algo. Vale, el bastón de la tía no se lo voy a vender, se ve una falta de respeto. Un poco. Y la osbexpertina se vende por... Na. No, el fósil de Gadot es el que no puedo vender. Casconopol. Esto está viejo ya. Puede que haya vendido alguna cosa de... De la tía, pero me da igual. Voy a vender todas estas movidas. Y ya le equiparemos mejor otra vez a la tía esta. A ver. Cosa que se puede vender. Cosa que se puede vender. Cosa que se puede vender. Lo mismo. Tú no. Cosas que no tengan estrellas. A la saca. Nada más. Y no he podido vender gran cosa, honestamente. Son todas grandes. Pues bueno, nada. Las artes las debería vender. Uh, tengo un montón de cristales de nivel 3. Tengo que hacer cristales ya. Y esto no voy a vender nada. ¿Con cuánto dinero he acabado? 35.000. Algún arma no me vendría de más comprar. La lanza, tal vez. Voy a comprar una lanza despiadada. Y voy a comprar... Las botas de mi trilo estas parecían buenas. O no, los pantalones. Ahí no tenían... Las medias, solo por verlo. Y puede que los... Las botas. Aunque hay una que me intercambiaba botas buenas. Vendo los cristales de nivel 1. Ahora los vendo. Ya, vamos a actualizarle el Luca Rain. Ya que se ha puesto un casco ridículo, vamos a ver si podemos poner más cosas ridículas. Las armaduras siempre le vienen bien, ya que es el tanque del grupo. A ver, vamos a... Medias. Fantástico. Estamos listos para bailar. Y botas de mi trilo. Eh, no queda tan mal. Una auténtica lástima. Hola, vámonos. Eh, entonces... Lo que decía. Si alguien... No está en el equipo... No gana nivel. ¿Y dónde está la tía con la que tengo que hablar? Porque buscarlo va a ser interesante. Vamos para abajo. Lo que se va a hacer en el 1, luego los venderé. Sobre lo que no se me olvida. Vamos. Voy a explorar el nivel inferior. Y luego eso salgo de aquí. Pero es que la ciudad es nueva. No estaría mal... Dar una vuelta. Espera, espera, espera. Taxi. Taxi. Corre demasiado. Es un loco del motor. ¿Va a poder hacer el giro ese? ¿Va a poder hacer el giro este? ¿Hay algo aquí abajo siquiera? ¿No? En verdad no parece que la ciudad... La ciudad muy bonita y todo esto, pero... Muy vacía. Si usted transporta estos negros... O sea, rojos... Sirvieran para algo... Ahí hay otra rampa para subir, parece, ¿no? Luego volveré taxi. Fuente de los eones. Y aquí hay gente. ¿Alguien sois importante? No, pues que os den. Aquí abajo parece que hubiera algo. Estoy... Mirando. La ciudad es casi desierta. Pero sin embargo hay gente por aquí... Totalmente genéricos. Literalmente no me importa su vida. Y creo que me... Si no... ¿Qué hago? Ya le digo, debería... Eh... Esto tiene buena pinta. ¿Debería buscar al mecánico? Ve cogiendo los objetos azules. Y ahora mismo no hay nada en el suelo. Coge cosas brillantes. ¿De qué estáis hablando? Hola. ¿Alguien sois el enamorado del... Macris. Narod. No sé. Voy a hablar con vosotros. ¡Qué curioso! Últimamente se ven grupos armados varios puntos por Alcamoth. ¿Esto es Alcamoth? Es bonito ver que razas tan distintas puede llevarse bien. Fantástico. ¿Quieres cambiar conmigo? Porque voy a tener que hacer truques. Lirio. Ande y veste por ahí. Estúpido hippie. Abraza árboles. Narod. Tú pareces de fiar. Ojalá supiera descifrar los secretos de esos manuscritos. Os supondría un avance científico muy importante. Pero ¿quiénes sois? ¿Me espiabais? Si habéis oído algo, ruego que lo olvidéis. Lo olvido si me cambias algo bueno. Y si me lo cambias gratis. Pica de hierro. Ande y veste por ahí. Mala persona. Vale. ¿Por qué vosotros podéis viajar por los teletransportes estos y yo no? Necesito a una de estas con alas. Amelia o algo para poder viajar por los portales rojos o algo. ¿Hace falta poder volar de alguna forma? Haz la misión. ¿Voy a la misión a recuperar a Amelia o voy a la colonia 6? Porque si voy a la colonia 6 voy a tener que de todas formas ir a otros sitios a recoger cosas. No es un caso de ir a colonia 6 y ya está. Es un caso de que tengo que hacer misiones en colonia 6 de recogida de objetos. Y por eso si no está Amelia digo si perderá el nivel al no ir a explorar por ahí. Es más, voy a recoger a Amelia porque la posibilidad existe y ya está. Tú no eres el romance del tío este. ¿Con quién? Está enrollado. ¿Eso es un teletransporte de verdad o es rojo? Es rojo. No puedo ir por ahí. Esto ha resultado totalmente inútil. Voy a hacer la misión para que vuelva Amelia que es lo que supone. Anda mira, un no pon. No vende nada. ¡Hola! Adiós. ¿Vosotras? ¿Estáis enamoradas de no sé quién? No. Eh. ¿Esa fuente es suficiente profunda para tirarme? No. Pues esto ha sido totalmente interesantísimo. ¿No sabéis que estáis en medio de la carretera? ¿Que os van a atropellar? Vidian. ¿Qué haces aquí? La verdad tal vez las dos sean muy importantes para ti, pero no puedes pretender tener varias amantes. Un momento, ¿tú eres parte de la misión esa? Scarlet es muy egoísta. Scarlet es muy egoísta. No sé de qué haría yo si pasas algo así. ¿Qué? ¿Quieres cambiar algo conmigo? Penacho refinado y nada más. Gracias. Pues paso de ponerme a buscar por aquí a los aldeanos estos. Por muy entidad que sea en su vida me importa bastante poco. Vámonos de aquí. Vamos al suelo. O incluso al mar de Eldys directamente, ¿no? No lo he explorado entero entero, pero como luego no hay nada que hacer. Hay un nivel 2. Vale, vámonos de aquí. Espérate, espérate, espérate. ¿Desde cuándo hay una misión aquí al lado? El icono ha salido durante un segundo nada más. Míralo. Tú no eres. Perdona. Sí, sí, sí. Tú. Nopona. Últimamente Pequepón de Pipo no quiere salir a jugar calle. Yo he preguntado por qué, pero no responde. Solo entra Tembleke. ¿Qué pasará a él? Mata cosas. Parece que tienes un problema. Tienes que pegarle palizas más al chiquillo. Vamos a ver qué pasa. Cuando sale calle enseguida es con detrás de cualquier cosa. Yo gustaría... Que va de paseo como Pequepón normal. Por eso pues se han enseñado una señora que tiene que jugar libre. Bla, 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 bla. Consejos paternales. Habla con él. ¿Por qué tenemos que hablar con toda esta gente? Si me lo encuentro y me acuerdo, que va a ser que no hablaré con él y si no, pues que le den señora. De hecho el pequeño está aquí. Es una seta. Se meten con él porque es una seta. ¿Motivo por qué Baroba no sale de casa? Muy fácil. En cuanto pisa calle todo el mundo viene a chuchar Baroba. Y no gusta eso nada. Pero si Baroba mal olor acaba problema. Vosotros hay cosas pestosas así. ¿Trué qué? Pues me gusta. Estúpido pequeñejo. ¿Por qué tienes una armadura de mitrilo? ¿Qué quieres por ella? Un disco de grava. ¿Es suficiente? Espero que sí. Estupendo. Y esto es para ti. Carne jugosa. Ah, mira. Porque me he pasado de precio. Ahora, ¿he cumplido la misión? Chitón. Ah, no habla a mí. Baroba escondido. ¿No tengo para cumplir la misión del pequeñejo? Bueno, pues que más está. ¿Verdad que no, no? La madre no habla conmigo. Tendría que buscar algo apestoso que no sé lo que es. Y seguramente se me ha olvidado ya. O sea que me da lo mismo. Pero he conseguido una armadura. O sea que bien, supongo. La coraza de hierro ya está vieja. Seis. Bastante. ¡Fantástico! Macho. No se te puede sacar a ningún lado, de verdad. Aunque fuerzas lo que vieres y todo esto lo sé. Pero tío. Te has pasado un poco, ¿vale? Con el trajecito. ¡Vámonos de aquí! Que le den. Míralo, tío. Tiene hasta como plumas y todo por el lado. La armadura. Y las mallas que me llevas. Súper ajustadas. Vámonos por ahí. Con Rain. Haciendo el ridículo, como siempre. Y el otro que tiene la espada cheta. Y a lo mejor quita vida y todo. La misión está por alguna... Un momento. Hay cuatro transportes. No, hay dos. Pero hay como cuatro cosas que vienen hacia aquí. Es como raro. Ah, esto no es un transporte. Es una... Es nada. Aunque en el mapa parece como que hubiera otro transporte por ahí. Vámonos. No tenemos más remedio. Por aquí no están los enemigos que me partían el lomo. Y tenemos posible amistad por aquí. Vamos a enfrentarnos a cuantas menos cosas mejor. Sobre todo si tiene nombre y no me doy cuenta que tiene nombre. Ahora sí podemos... Tener un momento íntimo. ¡Sarla y Ricky! ¿Sarla y Ricky? ¿Era, por qué no? Y yo voy a hacerle tercera rueda en esta situación. Voy a ponerlos en el equipo. ¡Sarla, Ricky! Podéis tener un momento apasionado. Con los pinchos. No tienen suficiente amistad, que no. Mapa, no. Pero aquí ya podemos tener una relación... Interesante. ¡Sarla y Ricky! ¿Cómo os lleváis? Ni fun y fa. Ricky. Ni fun y fa. Pues voy a llevar a estos dos. Le acabo de cambiar el traje. A... Rain para nada. Sarla y Ricky van a ser mis compañeros de equipo en esta misión. Probablemente suicida. ¡Ah, por ellos! Está fresco. Si la tía me cura, a lo mejor esto puede llevar a algún puerto. ¡Ah, por supuesto! ¡Vamos! ¡Bernardo! ¡Solvamos de la fuerza! ¡Solvamos! ¡Ah! ¡Ah! Ahí va. ¡Oh, no! Podemos no tener super nivel como la otra vez. Tendría que farmear un poco y ya estamos en ello. Lo quiera o no. ¡No! 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 ¿Dónde está el lado de este enemigo? ¡No! ¡Norra! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Allá! ¡No! 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 ¡Huye de las nebulas! Es que se ha metido conmigo ya, pero puedo derrotarla prácticamente fácil. ¡Norra! Si me pongo velocidad No me debería pegar a mí mucho Vaya Ah, explota cuando muere No sueltan objetos No tienes niveles Los ataques físicos nos afectan apenas Hombre, muerto está Muerto está Pero que no sueltan recompensa nunca Las auguras esas Hostia No, 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 no El mando se me ha desconectado Mientras estaba corriendo Y se ha quedado con la dirección bloqueada De hecho es como si siguiera Oh Dios Vamos, eh, para Vale ya Alto Vais Me voy a dar nada en círculos En el agua Bien Oh, ahí hay algo Interesante ¿Cómo puedo arreglar esto yo? Sulk ha vuelto Madre mía lo que le ha costado Sulk se ha ido otra vez Sulk Ahora está Sulk Fantástico Lo mejor de todo es que Ahora para volver arriba Vete y busca Pero ¿sabes lo que te digo? Quiero ir a ver ¿Qué es eso de ahí? Vamos a Aprovechar Las circunstancias Y me interesa muchísimo Ver qué mierda Eso es Eso es donde entramos Eso es donde transporta Donde entramos Ni de coña Vámonos Vámonos otra vez Mar de Eris A ver dónde está el faro este Y el otro flotante 2 ¿Puedo ir al otro flotante 2? No padre ¿Puedo volver a la ciudad? Pues vamos a la ciudad otra vez Y ya vuelvo a teletransportarme Maldita sea No es por aquí No es por aquí Es por Es por Es ¿Dónde estoy? Y Se puede bajar por aquí abajo No Nunca había No me había dado cuenta De esto antes Sirve para algo Esto es el otro De transporte que vimos Y que probablemente Me lleve a algún sitio nuevo Y por el cual No he entrado nunca Así que ¿Por qué no? Mausoleo del ancestro Creo que esto de aquí Aún no me toca Ni de coña Vamos Eventualmente me dirán Que vaya al mausoleo Y ahora ya sé por lo menos Dónde está Vale Esta exploración No ha servido para nada Pero por lo menos Sul no Ha conseguido frenar El irrefrenable deseo De ir a darse un baño El solo Ey Esto va más para abajo Ah Esto es por si Ah Para subir Vale Bien Y ahora que sé esto Vamos a no Vamos a olvidarlo Inmediatamente Y vamos de verdad A donde hay que ir ¿Qué es? ¿A dónde hay que ir? A Y Por ahí Al faro misterioso Y espero que esto Me lleve al faro Eventualmente Porque si no ¿Quién sabe? Aquí estamos El cofre lo he cogido ¿Verdad? O se me ha perdido El control antes Sea como fuere Vamos a intentar Ignorar un poco A los enemigos No No, 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 no Especie de yagua No puedo tener La conversación Pero bueno Los aliados Los he decidido ya En base a que Tienen una posible Conversación eventualmente Y tengo que coger Todas las cosas azules Que veo en el suelo Y hay un Pokémon Que me está mirando mal ¿Tienes nombre? Ansel Parece normal Dejas de mirarme ¿Por qué no hace su trabajo? Ricky Ricky que te miren A ti un ratico Anda Yo me tiré de velocidad Y ya está Así Paso de cuando No miran a vosotros Va, este es algo malito Tengo menos nivel Que los enemigos Venga ya Si vas a matar a Ricky No A mí no A Ricky Te doy la bienvenida Ouch Eso es malo Ay, no tengo amistad Está muerto ya Cola no sé cuántos Y aquí hay una convención De Yaguas Interesante Voy a ignorarlos Y voy a continuar Mi viaje Que voy a suponer Que es por aquí Porque estoy yendo más o menos En la dirección Al faro este Misterioso Pero ahora mismo No me apetece farmear mucho Ya digo Cuando termine este live stream Si no me encierran En ninguna otra cárcel Lo cual es una posibilidad Islote flotante 3 Farmear en niveles Matando monos O algo así Fuera de cámara Porque Enfrentarme a todo lo que veo Resulta un poco frustrante Aquí hay un teletransporte El Islote 3 No lo habíamos visitado nunca ¿No? O tal vez sí Recuerdo al sistema defensivo Este Voy a enfrentarme al bicho ese Solo porque es nuevo Velocidad Fenomenal Pero sin lagazo Me está lagueando un montón No me tenía que haber enfrentado A la aeronave esta Wando Flabel ¿Cómo se llama? Dios ¿Qué está pasando? Ahora Oh no Alguien va a morir Probablemente yo Ataque giratorio Hacia mí Au Au Ni siquiera voy a morir Sí voy a morir El antes que yo Cilindro de hielo Cilindro de hielo Guay Creo que estoy fastidiando Las defensas de los altibias Estos o como se llamen De lo cual me siento orgulloso Y esto lo necesitaba Y ve el cofre Ya tenemos las seis piezas de armadura No sé cuántos que buscamos Lleguémoselo a alguien que no conoces todavía Fantástico Guay Y aquí hay otra Voy a matar a otra armadura Esta O sea Bicho volador Sistema defensivo Como se llame Flabel Vamos a matar al Flaber Es bueno utilizar velocidad ¿No? Para esquivar los ataques ¿No? O debería utilizar otra cosa Con los poderes de la monado Porque por ahora Es lo único que me parece Así más o menos útil De usar con la monado Que me dé menos veces Otra armadura sólida Necesito seis ¿No? Creo que no tengo las seis Paso de todos esos enemigos Que hay en medio Voy A irme Como si tal cosa Espero que sea por aquí Creo que puede serlo No recuerdo por cuál sitio he entrado Pero vamos Va a ser fácil de descubrir Pero ir al faro eventualmente Anulación va bien Para que te haga menos ataques especiales La barrera no Anulación es lo verde Es verdad Lo último que me han dado Mira esto es el faro Creo Y hay otro romance por aquí Que me está atacando Eso La ia chorla Eso no será un nombre especial ¿No? No lo parece Quita una exageración Y se ha metido Un brillo de estos Volador conmigo también Pero bueno No es especial Le quitamos bastante vida Anulación debería hacer Aunque no todos los enemigos Tienen aura ¿Verdad? O sea ¿Vale? Siempre hacer eso Deja de mirarme a mí Que tengo que pegar por el lado Que no te das cuenta Vale Uno fuera Pero ahora voy a tener que matar Ah Me tengo que matar a esos Tres veces Y ahora tendré que hacer Como que le pego a esto Mira Au Ataques Otro ataque Más ataques Te estoy notando muchísimo Si le quito el aura ¿Esto le afecta? Espero que sí Es un aura En sí misma Todo La curación de Ricky La hace bastante Bastante No parece mala idea Haberle puesto la curación A Ricky Aunque ahora los NPCs Como en otros RPGs Cuando no los manejas tú Utilizarán todos Los ataques de su inventario Y puedas elegir Cuáles utilizan Y cuáles no Porque Siempre tienes que excluir Algo que pueda ser útil Si fueron un poco inteligentes No sabían más cosas Vale Muérete ya Muchas gracias Y suéltame alguna tontería Que no quieras Si sueltan recompensa Solo que el último me odiaba Trozo de elemento Y cosa rara Bien Vamos a ver si podemos hacer Ya lo del faro Pero antes visiones He visto una cosa Que es buena Y hay que coger Fantástico Ahora sí Aunque Debería matar más Layas Chorlas de estas Cuyo nombre es Absolutamente ridículo ¿Dónde está Marla? Tú Clora Chorla Ay mierda Espera Espera Que te doy ánimos Ataque ánimos O ayudar Ahora Honestamente Con Turc Me va bien Cosa que odio Porque es el protagonista Y no puede ser bueno ¿Alguien le va a pegar? Gracias Me falta una Chus Tú Un momento Enseguida Pensaba que el del faro sería alguien importante Pero tiene nombre genérico Déjame recoger cosas del suelo Es importante Tal vez Ya está Ahora voy a hablar contigo He cogido una rama aciditosa Era súper importante ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?